¡Hey! Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nueven y como ya sabéis, estamos en un nuevo episodito en Death and Evil Village. Vale, antes del episodio, que si no lo habéis visto, tendréis arriba a la derecha, fuimos a la casa de la chimenea roja. Vale, pero no había nadie. Pudimos informarle al duque y nos contó, bueno, que los matriarcas, que son Mereviento, Moreau y Heisenberg, que son los que faltan, podrían tener las otras partes de Rose. Y fue tan amable el duque de señalarnos dónde están sus guaridas y eso. A ver, como veo, también hay tesoritos. Este es el de la chimenea roja, por lo tanto no podemos ir a cogerlo. El de aquí, tengo que averiguar cómo se va, pero bueno. Entonces, ahora, mi plan. Ir a casa de Mereviento. Vamos a ver qué se cuece por ahí. Por cierto, buen duque. Completada. Vale, porque tengo un trozo de carne. Vale, pero no sirve de nada. Vale, ok. Vale, creo que esto ya lo abrí. Vale, sí, ya lo abrí, sí. Vale, en fin. Vamos a casa de Mereviento. Por cierto, tengo al perro por aquí al lado mío, así que si lo oís irisquear un poquito, no os preocupéis, ¿vale? Espero que no ladre, eso sí. Vale, mía. Y por fin estoy en mi habitación, gente. Ya tienen las ganas de grabar en mi habitación. Ahora que Iván ya está trabajando. Ahora puedo grabar augustamente. Hoy me gusta, cómodamente, en mi guaridita. Y esto, tío, un montón de muñecas y tumbas. Madre mía, tú. Muñecas colgadas. Pues desde que estoy... Grabando, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale, ok. Los cuervos dan algo. Bueno, dinerito. Vale. Dinerito fresco. Por cierto, aquí hay otro cap. Vale, no parece haber nada. Ay, ay. A leche. ¿Por dónde hemos venido? ¿Me cago de ahí? Ay, perdón, hay gente que vaya confundido. ¿Se has quedado a otro camino, tú? Vale, vale. Por aquí, por aquí. Vale, vale. Pues... ¿Y ahora que me siguen yo de un fe de este puente, tú? Este puente con un vendaval seguro que se rompe. Coño. ¿Qué leches? ¿Mía? ¿What the fuck? ¿Pero qué leches, gente? Está con Rose y todo. Está claro que son las alucinaciones, pero... No, no puedo correr, eh. No me deja correr. Esa es mi intención. Esa es mi intención. Coger todas las partes de rojo. Y nadie quiere estar solo. Puede ser real. ¿What? Oh. Esto lo que es para miniatura, tú. Vale. Madre mía, la nieve. Qué guapa se ve. Y hoy está tumba con luz, tú. Ah. Ah, Beneviento. 1987 a 1996. Beneviento. ¿No está la casa a la que vamos ahora? ¿Lo que significa que está muerta o cómo es esto? ¿Son visiones? Pues sí, seguramente. No, aquí hay un tesoro. Se supone. Pero no lo voy a poner ningún lado. Se supone que está aquí en el centro. Yo no lo veo, gente. Yo me lo aspiro. A ver, supongo que habrá que seguir por aquí. A ver. Interactuar. No puedes usar eso aquí. Danos tus recuerdos. Vale. Lo único que tenemos como recuerdo es esta foto familiar. de Mia con Rose. ¿A ver qué es haciendo el de ella? La quiero de vuelta, eh. La única foto que tengo. ¿Qué está pasando? Pues buena pregunta. Madre mía, tú, gente. ¿Cómo será la casa de Beneviento? ¿Qué? 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 ¿A ver qué? ¿Qué, qué? No, se fue la luz Ven conmigo, Isa No sé quién es, pero no, no quiero Solo quiero buscar a mi Isa No quiero ir con nadie más Que no sea con la niña o con Mía Y dudo que quien haya escrito esto sea Mía Así que no ¿Qué dice? ¿Esta puede ser la Casa de Mereviento? Dios, qué guapa, ¿no? Está al lado de una cascada Madre mía Tengo un miedo porque no tengo ni idea de cómo es la Casa de Mereviento Casa de Mereviento Vale, antes de entrar Vamos a explorar un poquito Este mini jardín que tiene Que está muy chulo, estas flores me gustan Sí, lilas con nieve La verdad es que están chulas Tiene poquitas flores, pero bueno Vale, por aquí no aparece a ver nada Vale, por aquí Vale, nada Vale, nada Pues nada Pues nada Pues entramos a la Casa de Mereviento Vamos a interrumpir su casa Señora Mereviento Estamos en casa Vengo a recuperar una cosa que me robó Una cosa que me pertenece ¿No está en casa? No parece, no Ah, que es hilo, tú A estos roncatos les encanta Estas bolas de hilo Bueno, que papel de bater ¿Un rasteo? ¡Oh! Eso que son manzanas ¡Yo quiero manzanas! Vale Antes de ir en esta sala Lo vemos un poquito por aquí abajo Y por arriba Cuadro de Mereviento De una señora Esto parece de De clase de plástica, tú Está ahí con acuarelas Está chulo Me voy a poner Lo que se estáis Quiero decir Nada, no se puede Vale Menos mal de que aquí Las armas no se gastan No se rompen ni nada Vale, un armario vacío Vale Pues ya solo queda ahí Esa puerta debajo A ver ¿Dónde está la puerta? A ver, ahí Por alguna razón Aquí me dice Que queda algo Pero no sé qué es Por cierto Hay una puerta gris A la cual no he ido Amigo Que no he ido Por aquí Ah La está cerrada Pues nada Señora Mereviento No se esconda No se esconda ¿Dónde está? No le voy a hacer nada Se lo prometo Dios Dios Porque hay muñecas por todos Me han mandado Me han mandado un poquito De grima Las muñecas Sobre todo así Las de porcelana Las de té O de café Vamos a ir por esta puerta Para el ascensor Nada Cerrado Me dejó algo ¿No? Vale Vale Pues vaciamos Ya que solo nos deja bajar Vamos Acentor Vamos Vamos Siguiente parada Segundo piso De la casa Viene viento Vale Vale Un proyector Toca discos de estos Los que tenía mi madre Bueno El de mi madre era diferente No era tan antiguo Vale Por aquí No puede hacerle nada Vámonos O sea Hay algo Alcaloides Alcaloides De plantas De montaña Es que no parece haber nada Tío No sé Que asco Pugas podridas Para ahí no podemos entrar Opa Opa la gas Música ¿Por qué? ¿Por qué beneviento Está aquí en medio Sola Sin nadie más Y con el frasco Encima suyo Quiero decir Muy sospechoso ¿No? No me gusta En un pelo esto Vale Hay que prepararse Para lo peor Que sea Lo que Dios quiera Es que sabía Que iba a pasar algo Tú Y una leche Y una leche ¿Dónde está? ¿Cómo? No fastidies tú Me está chorizado todo Ahora muy sinvergüenzilla Alguna razón Un muñeco gigante De mía Parece que podemos Intentar actuar Con varias partes De esta muñeca Soltar el hombro Llave de plata ¿Qué? Es increíble ¿Esa era mía? Vale Tenemos una llave No sé para qué sirve Ya la averiguaremos A ver Siguiente parte El muñeco No No Opa Vale Un emblema Con tres ojos cerrados De acuerdo Madre mía Tu muñeco es por todo Tú Que yuyu ¡Ay Dios mío! Yo sin armas Me siento en defensa Tengo un terror Ahora mismo Que no lo podéis imaginar Soltar la pierna Una palomita Vale Ah El anillo Es el de mía Es el Está lleno de sangre Pero ¿Por qué está lleno de sangre? Las vendas son demasiado resistentes Voy a necesitar algo Para poder cortarlas Vale Unas tijeras O algo ¿No? Vale No Tú no Esto Vale Vale Creo entender La sangre En el anillo Madre mía Tú ¿Se le han hecho a mía esto? Juli Es Una muñeca De mía Sí Sí San sí O sea Lo que es O sea Mirar la boca Abrir la boca Vale Tiene algo dentro Hay algo en la boca Pero Necesitaría Alguna herramienta Para cogerlo Que de momento No tenemos Vale Examina el ojo Oh Ahí tiene algo Parece como un cuervo Dentro de un triángulo Mirando Mirando a la derecha Aquí te he guardado Bien Vale Guardemos aquí Un piano ¿Se puede tocar? No Esto tiene forma De la llave Que hemos cogido ¿Verdad? De esta llave La llave La llave de plata Vale A ver Ábrete Césamo Vale La está abierta ¿Esto qué sitio es? Sala de medicinas Ah Un grifo Vale Con esto podemos limpiar El anillo Anillo de boda Sí Correcto Ah Limpito Como la patena Está cerrado Por dentro Vale Esto parece Que te puedes encerrar Por dentro Para esconderse De algo O de alguien ¿Por qué hay Un sitio De estos aquí? Vale No está dando más lluvia El casa de Beneviento Tú Madre mía Está cerrado Por dentro Un candado Vale Voy Para explorar Examinar el anillo Callaron Callan Esto A ver Es decir Así Tiene un número 05 05 29 11 Puede ser Para el candado De aquí A ver 05 29 11 Antes de ir Por la puerta Vamos a ver Por este pasillo A ver Que hay Aquí parece Parece que Ha encustado Algo Sí Algo circular Supongo que Creo que Tiene el brazo Mía Por alguna razón No puedo sacar Habrá que buscar Alguna manera De sacarlo Supongo que Necesitaremos Algo Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Un coño Un coño Tiene otro sitio Para esconderse Aquí mismo No hay dos No entiendo Por qué hay dos Ah, la cajita De música Vale Esto es para Para cajita De música A ver Hay que hacer No No quiere producir Me he equivocado Sí Ya lo sé Ya lo sé He equivocado Algo falla Sí De acuerdo Voy a intuir Que hay que ponerlo En orden A ver Le preguntamos Vale Vale, vale, vale No Cache Me toca el botón Oh No Por favor No 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 Vale Ha ¿De acuerdo A ver No, jolín. Vale, esto así. ¿Así, tal vez? A ver. Creo yo que sí. Creo que estáis y que lo tenemos. Ahí, ahí. PINZAS. Vale, tenemos las pinzas. Es para coger lo de la boca de mía. Así que vamos a ir para allá. ¡Op! Me cago en la leche y los cuadros de los catapines. ¡Ay, Dios mío! Se ha minado la boca, por favor. Vale, tenemos una película. Es que no le puede decir a Ethan. ¿Qué? ¡Dios! Me cago en la leche. Bueno, pues gente. Ya seguimos esperando más la caza de hirvientes del siguiente episodio. Me dejamos hoy por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este gameplay. Si así, ahora si hayáis apoyado con un buenísimo like. Y suscribiéndose al canal que es totalmente gratis. Que a poco a poco vamos aumentando la familia. Y eso me gusta, eso me anima. Y nada, nos vemos a la próxima. ¡Chau!